oración del corderito manso para avanzar amarrar y dominar yo te conjuro mencionas el nombre de la persona que quieres amarrar avanzar o dominar en el nombre de jesús maría y jose con esta oración te conjuro y te vuelvo a conjurar menciona su nombre para que vengas a mí como manso cordero y lleno de amor y atención hacia mí criatura de dios yo te conjuro menciona su nombre para que solo pienses en mí y lo hagas lleno de amor yo te conjuro hombre mío en el nombre del espíritu del dominio te conjuro tus cinco sentidos tu juicio tu pensamiento y tu voluntad haz que menciona su nombre que he dominado tanto en el presente como en el futuro que cuando yo lo vea él me vea cuando yo lo oiga él me oiga cuando yo lo mire él me mire cuando yo lo toque él me toque y cuando yo suspire él suspire así sus cinco sentidos estarán atados a mí en un mismo pensamiento por dios y la misma naturaleza amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria gloria a dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias señor dios rey celestial dios padre todo poderoso señor hijo único jesucristo señor dios cordero de dios hijo del padre tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestras súplicas tú que estás sentado a la derecha del padre ten piedad de nosotros porque sólo tú eres santo sólo tú señor sólo tú altísimo jesucristo con el espíritu santo y en la gloria de dios padre amén gloria a dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias señor dios rey celestial dios padre todopoderoso señor hijo único jesucristo señor dios cordero de dios hijo del padre tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestras súplicas tú que estás sentado a la derecha del padre ten piedad de nosotros porque sólo tú eres santo sólo tú señor sólo tú altísimo jesucristo con el espíritu santo y en la gloria de dios padre amén gloria a dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias señor dios rey celestial dios padre todopoderoso señor hijo único jesucristo señor dios cordero de dios hijo del padre tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestras súplicas tú que estás sentado a la derecha del padre ten piedad de nosotros porque sólo tú eres santo sólo tú señor sólo tú altísimo jesucristo con el espíritu santo y en la gloria de dios padre amén realiza esta oración y los rezos durante tres días seguidos si tu petición es muy fuerte durante nueve días y de preferencia comiénzala un martes o un viernes por la noche y recuerda encender una vela blanca o roja y dejarla hasta que se consuma recuerda darle like al vídeo suscribirte y para más oraciones pásate por el canal muchas gracias por tu visita no 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 Gracias.